La Pijamada Mi nombre es Javier, y lo que les contaré el día de hoy es un capítulo en mi vida, el cual, a pesar de cuanto intenté olvidarme, es imposible hacerlo. Recuerdo esa noche como si hubiera ocurrido ayer, aunque han pasado años. Las imágenes y sensaciones siguen tan frescas en mi mente como algo reciente. En aquel entonces era solo un niño de 10 años, tímido e introvertido, con una hermana mayor que parecía vivir en un mundo completamente diferente al mío. Aquella noche de pesadilla comenzó con la enfermedad repentina de nuestro abuelo, que llevó a mi madre a dejar la casa para cuidarlo en el hospital. Fue así como quedamos mi hermana y yo solos en casa, una situación que, normalmente, solo me hubiera hecho sentir ansioso. Se convirtió en la experiencia más aterradora de mi vida. Mi hermana decidió aprovechar la ausencia de mi madre para organizar una pijamada con sus amigas. Para ella era una oportunidad emocionante de tener una noche sin supervisión adulta, pero para mí era una perspectiva aterradora. Siempre fui el tipo de niño al que catalogaban como sensible, razón por la cual no tenía amigos, lo que hacía que la idea de quedarme solo con un grupo de muchachas mayores fuera más que intimidante. Las amigas de mi hermana comenzaron a llegar alrededor de las 6 de la tarde, todas radiantes de emoción por la perspectiva de una noche de diversión sin padres. Mi hermana me ordenó ir a mi habitación y no molestarlas. Yo no quería quedarme solo en mi cuarto toda la noche, por lo que solo hacía caso omiso a mi hermana y permanecía ahí. La última en llegar fue Laura, una chica de aspecto misterioso de estilo gótico, la cual, a mi parecer, siempre llevaba consigo una energía inquietante. Las muchachas murmuraban entre ellas, intercambiando miradas y risas nerviosas mientras hablaban de algo que yo no entendía. Intrigado, empecé a hacer preguntas, pero fui ignorado por completo. Mi hermana me miró y nuevamente me ordenó retirarme a mi habitación, advirtiéndome de no molestarlas. Mi curiosidad era demasiado fuerte como para ser ignorado. Seguí insistiendo en obtener respuestas, hasta que finalmente mi hermana cedió, aunque con un tono de desprecio. Me dijo que jugarían a la ouija esa noche. Mis ojos se abrieron de par en par ante esa revelación. Mientras, a mi mente comenzaban a llegar imágenes de películas de terror que había visto anteriormente. Sabía que la ouija era algo más que un simple juego, el cual estaba rodeado de historias y leyendas escalofriantes. Después de decirme aquello, las muchachas notaron mi miedo y comenzaron a reírse, cuestionándome si realmente creía en fantasmas. Por lo que, tratando de parecer rudo y valiente, les dije que no creía en fantasmas y que incluso había jugado con la ouija muchas veces con mis amigos. En aquel momento, pensé que estaba engañando a todas, pero ahora con la perspectiva de un adulto, me doy cuenta de que no estaba engañando a nadie más que a mí mismo. Las muchachas, al escuchar mi afirmación, decidieron que si yo había jugado antes, entonces yo podía estar allí con ellas. Aunque no quería participar en el juego de la ouija, me sentí atrapado por mis propias palabras y no pude echarme para atrás. Mientras las muchachas preparaban todo, desde velas, incienso e incluso una campanilla como las que había visto en sesiones espiritistas en la televisión, mi miedo aumentaba con cada minuto que pasaba. Intenté pensar en una excusa para irme a mi habitación. Incluso recé para que mi hermana me mandara de vuelta a mi cuarto. Nada de eso sucedió. Cuando todo estuvo listo, Laura sacó de su mochila una tabla ouija de madera. Tenía un aspecto como si hubiera sido hecha a mano. Laura aseguró que la tabla era de su abuelo, quien era un satanista y afirmaba hablar con los muertos gracias a ella. Con un escalofrío recorriéndome la espalda, me senté con las demás alrededor de la mesa. Mi hermana encendió las velas y apagó la luz, dejando que, únicamente, la luz parpadeante de las velas iluminara la habitación. Comenzó la sesión. Con los dedos temblorosos, coloqué mis manos sobre la tabla ouija junto con las demás muchachas. Una sensación de electricidad estática pareció llenar la habitación mientras esperábamos en silencio. La atmósfera estaba cargada de tensión. Cada movimiento de la tabla ouija era seguido con atención. Las preguntas se hacían una tras otra, y las respuestas que recibíamos eran sin mucho sentido a decir verdad. Aún así, el miedo se apoderaba de mí mientras las muchachas continuaban haciendo preguntas al supuesto espíritu que habíamos invocado. Cada respuesta parecía ser más inquietante que la anterior, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras luchaba por contener el pánico que amenazaba con consumirme. Pensé que finalmente habíamos llegado al final de nuestras actividades sobrenaturales. Pero entonces, una de las amigas de mi hermana, llamada Hannah, sugirió que aquello era aburrido y que lo mejor sería convocar a un espíritu específico, mencionando a alguien llamado Don José. Una vez más, me sentí completamente perdido y confundido, sin tener idea de quién era ese tal Don José del que hablaban. Mientras las muchachas comenzaban a reír y a estar de acuerdo con la idea de contactar a este espíritu, Hannah notó mi confusión y decidió contarme la historia de Don José. Según ella, este hombre había vivido muchos años atrás, y era el dueño de gran parte del vecindario en el que ahora nos encontrábamos. En aquellos tiempos, el área no era más que un campo verde donde pastaban vacas y borregos. Don José era conocido por ser extremadamente tacaño y enojón, y nadie quería acercarse a él. No contrataba a nadie para ayudarle a cuidar de sus animales, a los cuales maltrataba y golpeaba con frecuencia, muchas veces matándolos de hambre durante días. Un día, mientras daba de comer a sus cerdos, Don José resbaló y no pudo levantarse debido a su avanzada edad. Los cerdos hambrientos comenzaron a comerlo, y nadie pudo escuchar sus gritos de auxilio. Cuando finalmente alguien decidió ir a ver qué había pasado, encontraron su cuerpo medio devorado y desfigurado. Lo más aterrador era su rostro, que había sido destrozado hasta dejarlo irreconocible. La muerte de Don José había sido espantosa, y se decía que aún podía verse caminando por el vecindario, buscando reponer las partes de su cuerpo que le habían sido arrancadas. La historia de Don José me dejó completamente aterrado. Deseaba poder irme a mi habitación en ese mismo momento, pero sabía que no tenía una excusa válida para irme, por lo que me vi forzado a permanecer ahí. Mientras se preparaban para invocar a Don José, sentí un nudo en el estómago, y un frío helado recorrió mi columna vertebral. Mis manos temblaban mientras esperaba el inicio de la siguiente sesión, rezando en mi mente para que todo terminara pronto, y pudiera escapar de esa pesadilla viviente. La luz de las velas parpadeaba mientras las muchachas comenzaban su invocación. Cada palabra resonaba en la habitación, cargada de una energía oscura y siniestra que me hacía temblar de miedo. Cerré los ojos con fuerza, deseando estar en cualquier lugar menos allí, enfrentando el horror que se avecinaba. De repente, las velas se apagaron, sumiendo la habitación en la oscuridad completa. Mis ojos se abrieron de par en par ante ese repentino cambio, y justo en ese momento, las luces del foco comenzaron a encenderse y apagarse intermitentemente, arrojando sombras por toda la habitación. Las muchachas comenzaron a verse asustadas, intercambiando miradas nerviosas entre ellas. Fue entonces cuando Laura, con voz temblorosa, dijo en voz alta que, si Don José se encontraba en aquella habitación, debería dar una señal. En ese momento, se escucharon tres fuertes golpes desde el interior de un pequeño cuarto, el cual servía como bodega. Los golpes resonaron en la habitación, cada vez más fuertes y persistentes, causando un terror que recorrió mi cuerpo de pies a cabeza. Otra de las amigas de mi hermana se levantó con determinación y se acercó a la puerta de la bodega. Yo la miraba con los ojos desorbitados, sintiendo una mezcla de terror y curiosidad que amenazaba con abrumarme. Cuando finalmente abrió la puerta, una figura emergió de las sombras gritando de manera espantosa. La figura llevaba una máscara blanca que ocultaba su rostro, y corrió directamente hacia donde yo estaba sentado, gritando y agitando los brazos de manera frenética. Un grito escapó de mis labios mientras retrocedía, cubriendo mis ojos con las manos en un intento desesperado por protegerme. Pero cuando finalmente reuní el coraje para mirar, vi que todas las muchachas estaban riéndose a carcajadas, y la figura con la máscara era en realidad otra de las amigas de mi hermana, quien se había escondido en la bodega cuando había ido al baño. El alivio y la vergüenza se mezclaron dentro de mí, mientras trataba de entender lo que acababa de suceder. El miedo apenas me permitía comprender la situación, y pronto me encontré llorando, abrumado por las emociones y las experiencias de esa noche. Para calmar mis nervios, una de las amigas de mi hermana me propuso pintarme las uñas, y acepté con gratitud, agradecido por cualquier distracción que pudiera ayudarme a olvidar la terrorífica broma que acababa de ocurrir. La noche continuó con relativa normalidad después de eso, y finalmente me dirigí a mi habitación para intentar dormir de una buena vez. Solo un par de horas después, me desperté abruptamente debido a una pesadilla relacionada con la historia de Don José. Intenté volver a dormir, pero el recuerdo persistente de la historia me mantenía despierto, atormentándome con cada pensamiento. Decidí levantarme e ir al baño para intentar calmarme, mientras me lavaba las manos, y un movimiento extraño en el reflejo del espejo llamó mi atención. Levanté la mirada para ver una figura espeluznante de pie en la bañera. Era un hombre. El hombre, con la ropa rasgada y manchada de sangre vieja, tenía el rostro desfigurado, sin labios ni nariz. Casi no parecía humano. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras lo observaba con horror. Antes de que pudiera reaccionar, la luz se apagó de repente, sumiéndome en la oscuridad una vez más, mientras el miedo se apoderaba de mí y mis gritos resonaban en la casa, llamando la atención de mi hermana y sus amigas. El sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo, y pronto mi hermana y sus amigas entraron corriendo en el baño, con expresiones de preocupación y confusión en sus rostros. Intentaron tranquilizarme, preguntando qué había pasado, pero mis palabras salían entrecortadas por el miedo. Finalmente logré articular lo que había visto en la bañera, describiendo la figura desfigurada y sangrienta que parecía haber aparecido de la nada. Las muchachas intercambiaron miradas nerviosas entre ellas, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que acababa de suceder. Intentando calmar aquella situación que había generado, mi hermana trató de minimizar la situación, afirmando que todo eran simplemente miedos infantiles, y que no debíamos preocuparnos demasiado. Las demás muchachas parecieron creer en esa explicación reconfortante, pero en lo más profundo de mi ser sabía que no era así. Con la negativa a quedarme solo en mi habitación, mi hermana accedió a que me quedara en su cuarto, donde todas las demás muchachas también se encontraban. Una vez ahí, intenté conciliar el sueño, pero el recuerdo de la figura desfigurada en el espejo seguía atormentándome, impidiéndome encontrar paz. Mientras escuchaba a las muchachas hablar en voz baja, traté de bloquear los pensamientos perturbadores que invadían mi mente, pero de repente, un sonido estruendoso nos puso en alerta a todos. Eran fuertes golpes en la puerta del cuarto. El sonido resonó a través de la habitación, sacudiendo el aire con una intensidad que no tenía sentido. Era casi medianoche, y no había razón para que alguien estuviera tocando puertas con tanta fuerza a esa hora, mucho menos la puerta de un cuarto. El miedo se apoderó de nosotros mientras nos mirábamos con nerviosismo, preguntándonos quién o qué podría estar tocando la puerta. Mis manos temblaban mientras me levantaba de la cama, sintiendo una oleada de pánico recorrer mi cuerpo. Todos nos acercamos a la puerta con cautela, sin atrevernos a abrir, pero los golpes continuaban, cada vez más persistentes y amenazantes. Finalmente, mi hermana tomó la iniciativa y abrió la puerta, pero lo que encontramos al otro lado nos dejó sin aliento y congelados de terror. No había nadie allí, solo la oscuridad del pasillo y el eco sordo de nuestros propios latidos acelerados, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y todas parecían tan asustadas como yo. Algunas, incluso más. Nos quedamos todos en silencio, tratando de reconfortarnos mutuamente con nuestra presencia. La sensación de seguridad que intentábamos construir se desvaneció rápidamente cuando una atmósfera de opresión y malestar comenzó a llenar la habitación, como si algo estuviera acechando en las sombras, esperando su momento para hacer su aparición. Nuestros corazones latían con fuerza en nuestros pechos, mientras mirábamos con horror como una neblina tomaba forma, adoptando la figura de un hombre alto y sombrío. Los susurros siniestros llenaron el aire, acompañados por el sonido escalofriante de lo que parecían ser cadenas arrastrándose por el suelo. Con los ojos llenos de terror, nos aferramos unos a otros, incapaces de apartar la mirada de la aparición espeluznante que se hacía presente en la habitación. Vimos su rostro, un rostro desfigurado y grotesco, con ojos vacíos que parecían perforar nuestras almas con su mirada sin vida. Para mí no había duda, era Don José, el espíritu cuya historia había escuchado esa misma noche manifestándose ante nosotros. Un grito de terror escapó de nuestros labios mientras retrocedíamos, deseando desesperadamente escapar de la presencia maligna que nos rodeaba, pero parecía que estábamos atrapados en un mundo de pesadilla. De pronto, aquella figura se desvaneció y por un instante todos pensamos que aquello sería todo, pero lo peor apenas estaba por ocurrir. Las luces comenzaron a parpadear de manera errática, lanzando destellos fantasmales por toda la habitación. Los muebles comenzaron a moverse solos, deslizándose por el suelo con un chirrido escalofriante. Los objetos volaban por el aire como si tuvieran vida propia, rompiéndose contra las paredes con un estruendo ensordecedor. Y entonces ocurrió algo que nos dejó paralizados. La figura fantasmal de Don José se materializó frente a nosotros una vez más. Esta vez más sólida y tangible que antes, sus ojos vacíos brillaban con una malicia siniestra, mientras nos observaba con una sonrisa retorcida en su rostro desfigurado. Sin una palabra, extendió una mano huesuda hacia nosotros, como si estuviera invitándonos a unirnos a él. Un grito ahogado escapó de nuestros labios mientras retrocedíamos, incapaces de apartar la mirada de la horrible visión que teníamos delante. Justo cuando parecía que estábamos al borde del abismo, la figura del fantasma comenzó a desvanecerse lentamente, disipándose en la oscuridad. Aquello nos dejó temblando y aturdidos por la intensidad de la experiencia sobrenatural que acabábamos de presenciar, y reuniendo el valor suficiente, nos aferramos unos a otros y nos dirigimos hacia la puerta principal, decididos a abandonar la casa lo más rápido posible. Nadie tuvo el coraje de volver a entrar en la casa una vez que salimos por la puerta. Todas las amigas de mi hermana se apresuraron a regresar a sus hogares. Algunas de ellas nos ofrecieron un sitio donde pasar la noche. Mi hermana rechazó cada una de aquellas propuestas, debido a que mi madre llegaría por la mañana. El tiempo pasó dejándome solo con mi hermana frente a la casa en la cual habíamos vivido una noche de terror inimaginable. Nos quedamos parados en silencio frente a la casa por el resto de aquella noche, sintiendo el peso de lo que habíamos presenciado. No hubo necesidad de decir nada. Ambos sabíamos que nunca volveríamos a ser los mismos después de esa experiencia aterradora. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar, finalmente encontramos el coraje para entrar de nuevo en la casa. Cada paso que dábamos estaba lleno de temor, pero sabíamos que teníamos que enfrentar nuestros miedos después de todo. Nuestra madre llegaría en algunas horas y a ninguno de los dos se nos ocurría una buena explicación a los eventos ocurridos aquella noche. Una vez dentro, mi hermana recordó que la tabla de Ouija todavía estaba en su habitación. Era claro que ninguno de los dos quería saber nada de aquella tabla maldita. No teníamos muchas opciones. Después de investigar sobre cómo deshacerse adecuadamente de objetos vinculados con lo sobrenatural, mi hermana me aseguró que el quemarla era el método recomendado, y al parecer funcionó, ya que nunca volvimos a experimentar nada sobrenatural en nuestra casa. A pesar de deshacernos de aquella tabla y del paso de los años, nunca pudimos sacudirnos completamente la sensación de que alguien nos observaba desde las sombras. Durante el tiempo que vivimos en esa casa, siempre había una sensación de inquietud en el aire, como si el fantasma de don José aún rondara por los pasillos, esperando su próxima oportunidad para atormentarnos una vez más. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante